bueno buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores siempre con buenas noticias y es que en este vídeo le traemos nada más y nada menos que un listado grandísimo de la de policía puesto en retiro por su edad y también por su tiempo cumplido en la institución policía nacional señores así que ya ustedes saben el recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones y así se mantengan bien informados señores y quiero que sepan que aparte del programa supera te yo me he dado cuenta que se necesita mucha información con respecto a las pensiones por eso hemos decidido sacar un poquito más de tiempo para colaborar y ayudar a mucha gente que necesita saber si tiene dinero o no necesita saber si los pensionados son 15 mil desde hace un tiempo que de personas que fueron pensionadas y no saben que son pensionados entiende entonces por eso hemos decidido como ya dijimos en otros vídeos también siempre tratar de este poco este tema un poco en cada vídeo vamos a llenarnos de información apenas estamos comenzando así que la persona interesada esas personas que solicitaron pensión o que se les falleció una señores mucha gente fallece para que sepan eso mueren muchas personas con dinero en los fondos de pensiones y los familiares nunca se dan cuenta quiero que sepan que todo el que ha trabajado en una institución pública o privada tiene la posibilidad de tener dinero guardado por ahí y los familiares lo pueden reclamar yo le voy a ayudar en ese sentido así que ya ustedes saben señores entonces como decía anteriormente por acá tenemos un listado verdad tenemos un listado extraordinario de personas de militares pensionados si pueden ver como dice acá miren lo que dice acá en el decreto dice se coloca en horrorosa situación de retiro por antigüedad en el servicio o por la edad o por haber acumulado el tiempo máximo de permanencia en el grado rango y se le otorga una pensión del estado dominicano a la siguiente miembro de la policía nacional míralo por acá donde están todos aquí tenemos militares prácticamente en todos los rangos principalmente coroneles vamos a ver aparte de coroneles bueno la mayoría vamos a ver los noveles están por aquí quiero que sepan que este listado se lo estaré dejando en la descripción del vídeo pero además estarán teniente coronel coronel y así sucesivamente pero también estará como es nuestra costumbre en el primer comentario miren son muchos señores pero mucha gente y así se le facilite se le facilita la forma o la manera de conseguir este listado este listado usted cuando le dé clic al enlace que estará en la descripción del vídeo usted lo puede ver en línea pero también señores usted lo puede descargar y y y compartirlo por diferentes redes sociales son muchísimos son muchísimos mírenlo por ahí y quiero que sepan que los nombres están en orden alfabético para que estas personas lo puedan buscar valga la redundancia no he terminado señores pero no lo voy a pasar todo no lo voy a pasar todo porque el documento completo se lo estoy dejando en la descripción de este vídeo miren si usted tiene es posible que usted no no usted que está viendo este vídeo no le interese porque no sea ni siquiera militar pero usted puede tener un familiar militar usted descarga o le manda el enlace del vídeo a los militares familiares que usted tenga verdad o amigos o vecinos para que ellos se busquen comprende para que ellos se busquen en caso de que ellos estén en el estado porque mucha gente que muchas veces no sabe que están en los litados y esto a veces esta información le ahorra tiempo y dinero a usted y a las personas que son beneficiadas por otro lado les recuerdo que tenemos por acá la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas las espinillas y los barros y lo mejor de todo señores es que en menos de una semana usted estará viendo resultados si usa la crema araceli por acá yo le tengo el número de teléfono recuerde que araceli no solamente vende la crema no solamente vende la crema sino que también tiene un protector solar y un jabón para lavarse la cara y pronto señores pronto miren el número de teléfono por ahí en pantalla pronto también araceli viene con una gotita para el cabello para el cabello las damas que quieren verse bonita señores diciembre para que usted se mantenga tenga la cara limpiecita compre su crema araceli y hace envío a nivel nacional pero también se encuentra en el echan de náhuatl y muchas provincias comuníquese el número que usted vio hace un momento en pantalla señores así que ya ustedes saben como es nuestra costumbre nosotros le estamos subiendo esta información por acá pero en caso tenemos una transmisión en directo a las ocho de la noche Dios mediante porque anoche no pudimos tuvimos unos compromisos pero Dios mediante hoy si vamos a tener una buena transmisión en directo en la noche voy a sacar tiempo para sacar a todos esos vecinos que se me están robando el internet y que no se vuelven a conectar son despreciados bueno señores sin más preámbulos nos vemos en cualquier cosa que llegue otra información que no sean los apretamos del gobierno porque el gobierno está cogiendo apretamos todos los días nosotros se lo estaremos pasando por aquí chao se les quiere mucho y hasta la próxima un saludo